Música Música Me dicen que no hay queimar, que se ha arribado a la vega Que se ha arribado a la vega, me dicen que no hay queimar Me dicen que no hay queimar, que se ha arribado a la vega A ti les traigo romper, que con palabras no quedan Como soy hijo de edad, me encanta la cifra te va Música 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 A la mamá murmurará, porque quieran las bonitas Porque quieran las bonitas, todos me murmurará A la mamá murmurará, porque quieran las bonitas Eso siempre lo dirán, que yo las quiero toditas Entendránme las de mal, que las toquen las trias rellistas No, 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 no No, 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 no